Top 6 Shakira revela crisis en su relación con Gerard Piqué No quería un futuro con una mujer amargada Mis amigas, mis amigos La cantante colombiana Shakira se encuentra en una excelente etapa de su carrera Se prepara para ser la protagonista del show de medio tiempo del Super Bowl Esto el próximo mes de febrero Donde estará al lado de otra gran estrella latina Jennifer López Sin embargo, Shakira reveló que pasó por una dura crisis En la cual creyó que tanto su carrera artística Como su relación sentimental con Gerard Piqué Estaban a punto de derrumbarse Fue en el 2017 cuando Shakira atravesó fuertes problemas de salud Y describió ese como uno de los periodos más difíciles de toda su vida La cantante tuvo que posponer la gira El Dorado Tras sufrir lo que parecía ser una hemorragia vocal Pero que resultó ser una lesión vascular Hubo momentos en los que dudé si volvería a cantar mis canciones Frente al público otra vez Admitió Shakira La cantante añadió que recuperó su fe y comenzó a rezar Le prometí a Dios que si llegaba a poder utilizar mi voz de nuevo Lo celebraría todas las noches Y eso es lo que estoy haciendo Shakira reveló que durante aquel difícil periodo Gerard Piqué la vio salir llorando muchas veces Y le decía que no quería un futuro con una mujer amargada Shakira señaló que el futbolista fue parte fundamental de su recuperación Ya que la animaba a no darse por vencida Y le recordaba que todos estaban haciendo música por ahí Mientras ella estaba encerrada en casa con los niños Y le decía sal de ahí y ponte a trabajar Además de su pareja Shakira dejó en claro que sus hijos siempre han sido su motor Mi hijo Sasha me dijo que le rezaba al niño Jesús y a la virgencita Para que mamá volviera a hablar Confesó Shakira Afortunadamente la cantante colombiana logró salir adelante y retomar su gira Así como mantener la estabilidad de su relación sentimental Milagrosamente y contra los pronósticos de los doctores Me recuperé de forma natural Todos vaticinaron cirugía Pero la lesión desapareció completamente de mis cuerdas vocales Señaló Shakira La llamada reina del pop latino También reveló que esa experiencia transformó por completo su manera de pensar Me hace sentir muy valorada y amada Y por eso estoy disfrutando de este nuevo capítulo de mi vida Expresó La cantante colombiana aseguró Que se dio cuenta de la profunda relación que tiene con sus fans Ahora pienso Tengo esta maravillosa oportunidad de hacer sonreír al público De hacer que todas esas personas que también la han pasado mal en su vida sean felices Después de esta información te pregunto ¿Qué piensas de la crisis que atravesó Shakira? Escribe tu opinión en los comentarios Si te gustó este video dale like Compártelo con tus amigos Y suscríbete a Top 6 Para recibir 6 videos nuevos cada día De corazón te agradezco que sigas la fanpage de Top 6 También te invito a visitar mi otro canal Que se llama Breves del Espectáculo Donde te platicaré las notas más polémicas e interesantes del espectáculo latino Deseo que te guste y te suscribas Mandamos saludos a quienes comentaron el video Marvel va por el Oscar a Mejor Película con Avengers Endgame Comienza campaña de nominaciones Tomás J. Agos González Benjamín Leal Broken Top Lane Ice Kid Poder Infinito Jefferson Rosillo Marcela Martínez García Chris Creed Argentanos Rosaura Guerra Eduard Elric Espartan Rojas MX Balam V Yo soy Mav Marco Antonio Velázquez Y esto es Top 6 Hasta la próxima Top 6